Para mañana está pronosticada que venga la lluvia muy fuerte La verdad es que mañana lo que viene es Y no es lo que estamos acostumbrados, va a estar más fuerte Tenemos unos albergues, uno aquí en la secundaria donde le podemos dar la mañana y las 7 de la noche Entonces yo le invitaría a que pasara por allá, que a lo mejor hoy en la tarde noche se vaya para allá De la mañana a 7 de la noche Si ustedes quieren ir a pasar la noche allá, comer, ahí se les va a cuidar, van a tener donde dormir Entonces son dos albergues que tenemos y el albergue que está en Ciudad Cauquel Buenas tardes Buenas ¿Cómo está? ¿Qué está? Aquí estamos así un poco así Tenemos dos refugios, uno aquí en la secundaria, aquí en Celestum Entonces tenemos, ustedes saben que esta zona de normal ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Qué va, jefe? Todo bien, todo bien Oídense que va a haber mucha lluvia, seguramente va a haber inundación Más de lo que pasa normalmente Hemos instalado unos albergues acá con la presidenta, también ahí con el gobierno del estado Gracias Para evacuarlos Si, me voy al pueblo, tengo casa en el pueblo y está bien, bienvenido Demasiado peligro, les pedimos por favor que guarden sus muras de ropa, sus papeles más importantes Y los vehículos están esperando por ustedes Junten su ropa, los papeles más importantes, los papeles más importantes Junten sus muras de ropa, sus papeles más importantes por ustedes Junten sus muras de ropa, sus papeles más importantes por ustedes Junten sus muras de ropa, sus papeles más importantes por ustedes Junten sus muras de ropa, sus papeles más importantes por ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!